Como si no hubiera nada, más solo bailar Como si no hubiera nada, más solo bailar Hola tío, ya estás ahí There's my fingers, melt the ambience But if you've got to dance like Caribbean Shake from your hips, got to move And as the night moves on Speed's turning, turning me on I'm the white man, Caribbean I'm the white man, I'm the white man Como si no hubiera nada, más solo bailar Como si no hubiera nada, más solo bailar Como si no hubiera nada, más solo bailar No hubiera nada, más solo bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!